¿Cómo estamos en México en temas de proyectos, de empresas, de todos aquellos que se suman al sector verde y al sector limpio? Y creo que me viene la pregunta básica, ¿qué tan bien andamos? Es decir, yo como directora de un centro de responsabilidad social, he tenido el honor de ver que las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs no andan nada mal, al contrario. Hay tecnologías, hay proyectos muy, muy ambiciosos y muy profundos. En el caso de México, nos preocupa la energía, la agricultura. ¿Sobre qué líneas están orientando estos clientes o miembros del CCMEX? Mira, bueno, de hecho dentro del CCMEX, principalmente los miembros que tenemos a nivel empresarial están súper enfocados a lo que es energías, lo que son energías fotovoltaicas o energía solar, etc. Eso es muy fuerte. Y el otro punto es el manejo de residuos. El manejo de residuos, tenemos muchos miembros que están muy encargados de manejo de residuos, desde crear biodigestores, crear manejo de aguas, etc. Hay mucho reciclaje. Tenemos a Tire Chip de México, que se encarga de reciclar las llantas, las procesa y crea nuevos productos con ellos. Al principio comenzaron con un producto que se llama Yancreto, ahorita están buscando diversificarse y crear nuevos productos con la llanta. Llanta usada, llanta que nos sirve. Qué transformada. Así es. Y eso es padrísimo, porque entonces ya en un futuro vamos a tener acceso a producto mexicano, totalmente tecnológico, sin la necesidad de comprarlo a otros países. ¿Qué tanto el mexicano usa sus recursos? Es decir, aquellos que aprovechan, como tú decías, el maíz, la mazorca o X recurso para generar tecnología. Bueno, de hecho, en el primer coctel verde, el tema que tuvimos fue el de biocombustibles. Y lo que ahí discutíamos mucho era la diferencia entre biocombustibles de primera, segunda y tercera. Y tenemos uno de nuestros miembros que hace biocombustibles de segunda generación, es decir, de ya residuos. Ellos crean biocombustibles y ese es su producto principal, tener un biodiesel que ayuda al medio ambiente, ya que no perjudica lo que son cultivos, que tiene que ver con la agricultura, sino que ya es de un residuo que se tiene. Eso es muy valioso. Entonces, diríamos que estamos dando pasos adelante. Ustedes, como CCMX, ¿qué sueñan? Es decir, ¿qué resultados han visto en este trabajo que han hecho tan valioso para la sociedad? O sea, ¿qué respuesta hay en qué mejoramos a estas empresas que interactúan con ustedes? Yo creo que muchas de las empresas más grandes con las que estamos interactuando, por ejemplo, Volkswagen de México, Fauresia, Ternium, son empresas muy grandes multinacionales. Y nos hemos dado cuenta que muchas sí manejan ya a un grado, hasta un grado, sus residuos. Reciclan todo, todo, todo lo reciclan. Todo lo que sobra lo reciclan, lo hacen para otro producto, lo venden. Igual en términos de iluminación, tienen ya iluminación LED, células fotovoltaicas. Yo creo que siempre hay lugar para mejora, especialmente yo creo que en el área de construcción. De construcción, nosotros estamos dando una capacitación LEED, que es de U.S. Green Building Association. Y esta capacitación LEED, lo que vamos a empezar a dar, son diferentes certificaciones para construir. Y, por ejemplo, si tienes la certificación Platino, significa que, bueno, todos tus, este, tienes una parte de tratamiento de agua en el edificio. Todo el agua que usas para llevarte las manos, bueno, después se va al excusado. Este, todo, tienes paneles solares en todos lados. Tienes igual, este, muros verdes, se llaman. Y, yo creo que todos pueden mejorar de todo tipo. No es un tema en específico que digas, bueno, necesitamos mejorar acá o acá. Ahorro de energía es importantísimo. Yo creo que, como dijo Raúl, ahorro de energía, reciclables y manejo de residuos. Son los más, como que, importantes y grandes ahorita. De lo que yo creo que estamos viendo ahorita. No sé si quieres agregar algo, Raúl. No, no, este, sí, de hecho, pues, ahorita lo que estamos trabajando mucho igual es la integración de miembros. Pero de las organizaciones de la sociedad civil. Este, ahorita trabajamos muy de la mano con Acciones por la Tierra. Y nos estamos uniendo con Dale la Cara a la Toyac para empezar a hacer proyectos más sociales. Y se integren con tecnologías que hacen nuestros miembros, ¿no? Es muy importante recalcar siempre que cuando utilizamos el Clean Tech, no tiene que decir siempre que es High Tech. Y, por ejemplo, en Acciones por la Tierra se dedican mucho a los huertos orgánicos, todo eso. Entonces, Low Tech, pero tiene un beneficio muy grande, ¿no? Eso es importante, ¿no? Como entender hasta qué punto es el grado de responsabilidad. También bien lo decías, a veces las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, no hablan un mismo idioma. Y, sin embargo, creo que es importante pensar acerca de esta nueva generación de cooperación bilateral, ¿no? Tenemos las ONGs o OCCs conocidas que traen toda la trayectoria social de campo, de trabajo, de necesidades de grupos vulnerables. Y, por el otro lado, quienes tienen recursos normalmente son las empresas que generan riquezas. ¿Qué tanto ustedes impulsan esta, digamos, correlación de trabajo? Es decir, tienes una empresa que hace una tecnología, impacta socialmente a una comunidad. ¿Se hace este esquema híbrido? Claro, completamente, al 100%. Yo creo, uno de los ejemplos que estamos haciendo ahorita es, tenemos una carrera verde, este que va a ser el 6 de abril. Es una carrera con causa, en donde la mitad de todo el dinero que recaudemos se va a esta Asociación Civil Acciones por la Tierra. Ellos lo van a usar para hacer estos huertos orgánicos. Pero yo creo que se volvió más que una carrera ya. Es un evento sobre educación sustentable. Es un evento en donde todas las personas van a poder traer su PET, sus plásticos, van a poder traer sus libretas viejas, sus cartones, y las van a reciclar en el evento. Yo quiero que la gente llegue igual al evento, las familias, que aprendan sobre el reciclaje de llantas con tire chip. Que puedan sentir, que puedan tocar la llanta, que te digan, bueno, ¿sabes qué? Porque, Alona, tú llegas con tus plásticos y te llega talismán, que es el que recicla. Cuando tú me das tu botella de plástico, esto es lo que hacemos con ella, la compactamos, la metemos acá, le metemos algo, un proceso que ellos tienen y sacamos este producto. Cuando no me das tus botellas, acaba en otro lado, acaba tirado acá, acaba acá. Pero así con todo, igual con paneles solares, con celas fotovoltaicas. Creo que la gente llegue y diga, ok, todo lo que hay en periférico, todo lo que hay en el centro, que están pusiendo con iluminación LED, ¿para qué sirve? ¿Por qué es importante? Creo que la gente lo toque, que aprenda. Y va a ser un evento desde las 8 de la mañana, cuando empieza la carrera, hasta las 12 del día. Vamos a tener comida, vamos a tener premios, rifa, va a ser todo un evento sobre educación sustentable, yo creo. Y eso es muy valioso, porque efectivamente haces divertida la educación sustentable, porque se ha vuelto un tema que es de a fuerza, mucha gente no lo entiende, a la fecha no sabe clasificar un poquito la basura y estrés, siempre hay esta desconfianza, ¿cuál es el proveedor a quien llevo los recursos? Como tú dices, conocer el behind the scenes, o sea, el backstage de las cosas. Sí, de hecho, dentro del evento, igual tratando de incluir a lo que son los estudiantes, una asociación de estudiantes nos va a apoyar con lo que es tomarle la huella ecológica a cada una de las personas que quieran participar y sepan cuántos munditos se necesitan de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Para que sea un poquito más interactivo, que les guste a los niños y se empiece a concientizar desde la familia, ¿no? Vamos a tener igual desde la educación, porque igual tu cuerpo también requiere ciertos nutrientes, vamos a tener una clase de yoga gratis, vamos a tener a nuestros miembros allí, como decía Andreas, va a estar TireChip, va a estar Tecnoadobe, va a estar Walto, para que conozcan y sientan la tecnología y la conozcan, ¿no? O sea, es muy bonito ver que se empieza a volver más social todo esto. Yo he encontrado ya hasta gente que trae su mochila y tiene sus paneles solares y puede encargar ese tipo de cosas, ¿no? Este, creo que poco a poco se está empezando a hacer una conciencia más grande respecto a la sustentabilidad. Y creo que es como súper valioso, la verdad es que estén haciendo este evento 16 de abril, entonces, 6 de abril, entonces ya es un evento que se hace en Puebla, pero bueno, que a nivel nacional aquellos que quieran correr por la sustentabilidad, no podríamos decir, porque efectivamente es una buena metáfora esta carrera física que hacemos por la salud, pero esta carrera contra el tiempo o contra la conciencia que tenemos como personas de involucrarnos, ¿no? La educación, como tú dices, ya son los niños, los papás, los abuelos, nuestros desechos, porque qué chistoso, a veces tienes acciones que quieres hacer y no tienes depósitos para pilas, necesariamente no tienes depósitos para cargadores, o la gente no sabe qué le pasa a las cosas, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido con esta carrera? Es decir, es un reto. Es un ejemplo, por ejemplo, tú vas al centro y hay dos basureros, hay uno orgánico e inorgánico. Es muy difícil, no sabes, pones y te comes una torta y te viene con el papel y bueno, no te la acabas, ¿dónde tiras qué? Es algo que la gente tiene que, o todos tenemos que aprender y tiene que haber reglas y tienen que, es algo que se va fomentando y desarrollando. Yo creo que con esto, este evento, esta carrera, esta actividad sobre educación sustentable va a ayudar a todos a hacer eso. Y es una maravilla, es un pequeño ejemplo, pequeño y grandísimo a la vez, ¿no? Porque a veces pensamos que hacemos cosas pequeñas, abrimos organizaciones y seguimos viendo pobreza, seguimos viendo contaminación, pero creo que es una buena noticia, ya somos tantos. Es decir, antes ver a alguien verde o alguien dedicado a esto era como, pues lo hace en su tiempo libre porque lo hizo en una maestría o va a escribir un libro. Ahora ya es una filosofía de vida y creo que vale la pena explorar la posibilidad de que ustedes, como televidentes, se den la oportunidad de sumarse al sector verde, al sector social, a todos los que hacemos responsabilidad social, como una filosofía de vida, como una carrera, como una estrategia, una trayectoria. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook de Centro Sustenta y conocer más de nuestros invitados. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!